¿Qué es eso? ¡Ya sí, sí, lo voy a hacer! ¡Sí lo hago! Si aparte de esto yo me lo tomo al desayuno. ¿Sí? El agua, sí. Ausencia de agua he notado. No hay agua, puñeta. No hay agua, pinche cabrón. Tenemos un invitado, mi querido Juan Juan Maramole, desde Chile. Hola amigos, amigas de YouTube. Con la camiseta del Tigres de Monterrey, el actual campeón de la Liga Mexicana, quiero presentar este video de hoy. Es un compendio con las aventuras que vivimos en Monterrey. Esto fue hace algunos meses. Entre todo lo que nos pasó, conocimos al que dicen es el más grande comediante de Latinoamérica, Franco Escamilla. Y estuvimos compartiendo, departiendo con él. Todo eso y más, ahora. Un, dos, tres, YouTube en Monterrey. Hola, ¿le puedo hacer una pregunta? ¿Usted es de aquí de Monterrey? Sí. Nosotros somos de Chile, de Chile, del país Chile. ¿Qué sabe de nuestro país, de Chile? Nada, la verdad nada. Pero qué bueno que viene para conocerlo. ¿Conoces Chile? Sí, yo sé. ¿Qué sabe de Chile? O sea, nada bueno, no sé nada de Chile, pero sí argentino. ¿Qué son chiles? ¿Qué son de Chile? Conozco el programa 31 Minutos. Sí. Es muy bueno. Sabes tú por qué vuelan los aviones, sabes tú por qué puedo escribir canciones. No me acuerdo de eso, yo. Es una carta cookie. Sí sé que está ese país, pero no, no. Sabe que existe un país que se llama Chile. Ajá. ¿Y dónde quedará Chile? Pues quién sabe. ¿Quién sabe? ¿Qué? ¿El tamate? Digo yo, el chile. Que la gente es muy linda y es culta, eso. A mí me han dicho, yo quiero ir a conocer Chile. Bueno, nosotros todos somos chilenos. Quizá no es la mejor, la mejor versión. Así que estoy feliz en Monterrey. Después de 42 horas de vuelo, sí, 42 horas de vuelo. Hay vuelos más breves, más cortos de Chile a Monterrey. Pero yo tomé uno más barato con muchas, muchas escalas. Saliendo de Santiago, luego escala en Lima, luego escala en Río de Janeiro, luego escala en Bogotá, luego escala en Panamá, luego escala en Ciudad de México. Yo dije, vamos llegando. No, Houston. Houston, Las Vegas. Las Vegas, Nueva York. Nueva York, Alaska. De vuelta a Chile. Ciudad de México. Querétaro. No sé por qué pasó para allá. Tamaulipas y Monterrey. Así que aquí estoy. Y allá en Monterrey me encontraron muy parecido a un famoso de allá. Sí, a Poncho de Nigris me encontraron parecido. Poncho de Nigris es un presentador de televisión, youtuber, modelo. Ahora está en Masterchef de allá de Monterrey. Y me encontraron muy parecido a él. Yo no sé la verdad. Juzga tú. Juzga tú. Pero no hay que creer todo lo que sale en redes sociales. ¿Te ha pasado que te has encontrado con una persona que conociste primero en redes sociales y después la ves en la realidad? No es tan parecido. ¿Y por qué la iluminación es fundamental? Por favor. Mira. Sin esta luz. ¡Ya se la saben! Y ahora, observa. ¿Poncho de Nigris? ¿Usted qué sabe de nuestro país? No, no. Somos chilenos. ¿Usted sabe algo de Chile? No, la verdad no. ¿Para qué lo engañe? ¿Qué saben de Chile, de nuestro país? Madre mía. No conozco personajes, pero sé que tienen el festival en Santiago de Chile. Nada más. El festival de Viña. El festival de Viña, exactamente. Que van muchos famosos. Bueno, sí, efectivamente el festival de Viña es un festival muy importante. Donde van comediantes, humoristas. Hace unos años fue un humorista muy bueno. Yo. Un gusto. Un gusto, sí. ¿En serio? ¿En el 2019? ¿En serio? Me pasaron varias tallas en Monterrey. Entre ellas, en una presentación en un local que se llama La Casa de Óscar Burgos. Así se llama el local, porque el dueño es Óscar Burgos, que hace, representa un perro. Un perro fiastero. Este jueves, en la Casa de Óscar Burgos de San Nicolás. El payaso Pilín, el perro volumen, que soy yo. Óscar Burgos y Pepe Rara. Bueno, en la Casa de Óscar Burgos me tocó actuar. Tuve el privilegio ahí de actuar para los hermanos y para el público todo de México. Yo feliz de estar acá. Feliz de estar en tierras donde están los mejores comediantes del mundo. Cantinflas, Chespirito, Óscar Burgos. Y no lo digo para que me dé trabajo todos los años. Es que es lo que pienso. Realmente. Y el público tiene una tradición allá, una linda tradición. Cuando el artista les cae en gracia, lo invitan a un trago. Entonces, el artista está actuando y desde la mesa cuatro, por ejemplo, les llega un tequila al artista. Y me curé, me curé. O sea, me curaron. Yo te digo, no te miento. Soy de beberme una cerveza. De vez en cuando, su copita de vino, su bajativo. Pero, ¿una botella de tequila? No. Y claro, me emborraché completamente. ¿Qué es eso? Yo sí, sí, lo voy a hacer. Sí lo hago. Sí lo hago. Si aparte de esto yo me lo tomo al desayuno. Sí, sí. ¿El almuerzo? Sí. Sí, lo tomo. ¿Cuál es tu nombre? Heriberto. Heriberto. Felipe, un gusto. Dale. 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 No, directo. O sea, no solo me quieren emborrachar, sino también contagiar de COVID. Ya, dale. Aquí el COVID se terminó, ¿no es cierto? Ya, esto por favor no lo grabe en sí. En serio, que yo en Chile tengo una familia. Tengo un, en serio, tengo un prestigio. Y eso hicieron conmigo. Yo el primer tequila les dije inmediatamente, transparenté que yo no era bueno para el trago, que no era bueno para el tequila. Y más me dieron, más trago me dieron. ¿Qué pasó? ¿Cómo lo resolví? ¿O cómo no lo resolví? Ahora. Siempre fue. No, no. Sí. Tú sabes que yo, hablando muy en serio, lo voy a poder hablar en serio un segundo. Yo no bebo hace cuatro años. En este momento estoy fuertemente medicado. Pero pienso, ¿qué me harán, no? Uy, ustedes son diablos, los mexicanos son diablos. El chupete suazo me advirtió de esto. ¿Qué me harán? No creo que me haga nada. ¿Qué me va a pasar? No debería beber, ¿no es cierto? No, no, no. Si es un espectáculo tan bonito, no debería beber. Aunque me pongan... Toman fuerte ustedes, ¿ah? No solo un vinito, que es jugo de uva casi. ¿Qué me hará así? Estoy bien. Así es como integrando a la cultura mexicana. Mi ídolo de toda la vida. Chespirito. Chíngale, güey. Esto lo hacen con todas las personas que vienen de visita. Déjame contar la historia y me lo tomo, porque si no, no voy a acordar de qué se trata. ¿Potro? 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 Gracias, gracias. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Qué es lo que me dicen? Porque mira, si estuve cuatro años sin tomar y llevo diez minutos tomando, ¿qué me va a hacer, no es cierto? Están ahí, me oyen. Ustedes toman fuerte. Uno se siente tan frágil acá. ¿Pero qué me va a hacer? Hasta que ir a pasar el camión después. ¿Qué me va a hacer? en ese chalet. Salía un dineral. Claro, a los cuatro días no podíamos costear más esa casa y tuvimos que salir a buscar otro alojamiento. Una casa de pensión, algo más económico. Una pensión Soto. Casa, comida y abrigo. Oye, las tiendas acá. Es que nos estamos quedando en San Pedro Garza García. Era el lugar donde yo debía haber nacido. No haber nacido a la mierda allá por Chile. No. Ese era el lugar. San Pedro Garza. Lástima que me voy mañana y conocí tan poco. Fíjate. Sí, me voy mañana porque lamentablemente no tengo más lugar donde quedarme a alojar, a pernoctar. No, me estoy haciendo la víctima. Tanto frío que hace acá. Porque ¿dónde podría yo una familia hospitalaria darme un espacio? De repente gente caritativa. Como en muchas partes del mundo, en Monterrey, México, hay una terrible sequía. Sequía. Como en muchos lugares del mundo. Montevideo, Uruguay. Bueno, en el norte de Chile. El mismo Santiago de Chile. Sequía. Sequía. El gran problema de la humanidad. Y Monterrey no es ajeno. El agua sí. Ausencia de agua he notado. Yo llegué y dije después de 42 horas de vuelo me voy a dar una buena ducha para sacarme el viaje. Una buena ducha para relajarme. Un hilito de agua. Y yo ahí intentándola. No hay agua, puñeta. No hay agua, pinche cabrón. Oye, no hay agua acá. Ya tengo al máximo. Y yo una bolita. Voy a tener que pasarme un pañito como antes. Un día no había, estábamos en el local y no había agua. No había agua. Yo llegué a la casa, no había agua. Y en un momento pregunté, ¿cómo me lavo los dientes? Porque me había duchado en la mañana. Me quería dar una duchita en la noche. Ya no se puede. Pero lavarme los dientes. Y me dijeron Coca-Cola. Aquí no nos estamos lavando los dientes con Coca-Cola. Preferí, preferí pasar. Preferí pasar. Tenemos un invitado, mi querido Juan Juan Maramole. De mi Chile. Desde Chile, de Santiago. Desde mi Chile. Desde Concepción. Desde Concepción, que es la cuarta región. Estoy inventando mamadas. No sé qué región es. La octava. La octava. En el sur de Chile. Y luego vendría lo mejor de ese viaje a Monterrey. Tuve la ocasión de conocer a uno de los mejores comediantes, artistas. No solo mexicanos, sino que de Latinoamérica. Franco Escamilla. Comediante. Lobo López en el mundo del freestyle. Y me invitó a su programa. Los Amos del Universo. Junto a la Mole. Otro grande del humor, de la comedia, de México. Y ahí estuve yo representando a Chile. Representando a Chile. Hablamos de referentes, personajes de Chile. Ahí está. ¿Y por qué se llama en Chile? ¿Por el ají? No. Por un pajarillo. Ah. O sea, sí. A ver, espérate. ¿Chile por un pájaro? Cuando llegaron los conquistadores. En México, Chile y pájaro, ambos son eufemismos de pene. El actor Pedro Pascal, el que sale en The Mandalorian. Totalmente chileno. ¡Chileno! Chilenísimo. ¡Qué cabrón! Chilenísimo. ¿Qué cabrón? No sabían que era chileno. ¿No fue el güey que inventó la pasteurización? No, es Luis Paster, cabrón. No, este es Pascal. También chileno. Paseo. Luis Paster, chileno. No mames, era francés, Luis Paster. Padre chileno. Se siente bonito representar al país tan lejos, tan lejos. Y ahí uno piensa qué razón tiene Ricardo Montaner en su canción En el último lugar del mundo, luego de la cordillera. Porque esa canción, tú sabes, está dedicada a Chile. En el último lugar del mundo, luego de la cordillera. Sí, porque Chile está realmente muy lejos de la mayoría de los países. De otros lados. Entonces sentirse tan lejos es como un orgullo también estar representando al país. Muchas gracias. Buenas noches. Bueno amigos, amigas, gracias por llegar hasta el final del video. Quiero agradecer a muchas personas. Todo el equipo con el que viajamos a Monterrey. Todo el grupo allá en Monterrey. Y todos los chilenos residentes en Monterrey que nos ayudaron muchísimo. Ulises Oyarzún y familia. Igor Lipnovky, por supuesto. Y toda su familia también, su hermosa familia. Sus amigos, Benja. Toda la gente que nos apoyó, que nos acompañó en esos días que estuvimos allá. Un lindo viaje que, por supuesto, nos gustaría repetir. Grande México, grande Monterrey. Viva Chile también. Un gran abrazo. Y para ustedes que vieron el video hasta el final, un mil agradecimientos. Comenten, alguna sugerencia. Ahí va a ser tomada en cuenta. Y nos vemos. ¿Cuándo, Danilo? En dos días más. En dos días más. Como siempre, un nuevo videíto. No sé si un buen video, pero video hay. De que hay video, hay video. Buen video, no me dais tanto. Pero video, hay video. Nos vemos entonces. Nos vimos. Nos veímos. Nos vemos. Estamos junto a Gabriel Carvajal. Gabriel, ¿cómo te sentís aquí en este viaje por Monterrey? Y bien, contento. Tu participación arriba del escenario. Te hemos visto que has estado bastante activo. Bien. Los primeros días un poco complicado con el calor. Porque mientras hacía mi performance, sudaba mucho. Entonces yo creía que la gente miraba más mi sudor que lo que yo estaba haciendo. Pero ya me acostumbré. O la gente se acostumbró. Y un aplauso. Quiero que le demos un aplauso a Gabriel Carvajal. Que vino de Chile también. A mostrar las fotos. Ya se retira. Ya se retira. En autobús. Nos vemos en Panamá. De ahí el transporte. De ahí el transporte.